Muy bien, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos rápidamente a desarrollar los distintos temas que tenemos previsto para nuestro programa de hoy. La capacitación de AgroGlobal sobre calidad de carne y res bovina ya fue aprobada como diplomatura en la Universidad Nacional de Córdoba. Dialogamos con los responsables de esta institución. Desde el principio del año presentamos el curso calidad de carne y res bovina para ser aprobado como una diplomatura por la Universidad Nacional de Córdoba a partir de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Así que hoy nos informan de que la capacitación fue aprobada y va a ser nombrada ahora en más como diplomatura en calidad de carne y res bovina. Es un trabajo en conjunto con AgroGlobal. Vamos a usar la plataforma de AgroGlobal. Esta diplomatura de calidad de res ya viene con dictamen favorable desde la Secretaría Académica de la Universidad. Resta la aprobación por el Consejo Directivo. Seguramente será resolución de canalas de referéndum. Y se comenzará a dictar de manera virtual esta diplomatura con un trayecto académico y una certificación por parte de la Universidad Nacional de Córdoba de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ya dictada la cuarta edición detectamos una necesidad muy específica que es la capacitación de los frigoríficos por lo cual desarrollamos un programa exclusivo para la capacitación de frigoríficos en temas de calidad de carne y res bovina. El programa consiste en capacitar a lo largo de toda la cadena a todos los integrantes del frigorífico más apuntado a lo que es el personal de la gestión de calidad donde se ve como cada eslabón de la cadena afecta a la calidad final de la carne. El agregado que le dimos a este programa específico es un espacio de consultoría. Al finalizar cada mes de cursado los participantes del frigorífico va a contar con un espacio privado con el especialista en donde se van a tratar los temas que se vieron ese mes y cómo implementarlos en su trabajo diario en su frigorífico y así eficientizar la producción. Este programa específico es orientado para los trabajadores de frigorífico como dije exclusivamente en el área de gestión de calidad pero también pueden estar integrados cualquier persona que esté relacionada con toda la industria cárnica. Por lo cual lo orientamos a médicos veterinarios, ingenieros agrónomos y hasta operarios de los frigoríficos. Bueno, los interesados en la diplomatura pueden acceder a la web de AgroLobal ahí van a encontrar toda la información, tanto el curso como la diplomatura van a estar colgados con toda la información necesaria y el link de inscripción para que puedan asistir. Gracias.